hola a todos bienvenidos de vuelta a mi cocina hoy como hemos llegado a otoño quiero hacer algo con calabaza para vosotros algo muy diferente lo que vamos a hacer es un pastel de calabaza que es una receta mía y es muy fácil para hacer y la verdad no tarda mucho en hacer tarda unos 30 minutos para preparar depende si tienes una máquina para batir o no y unos 40 minutos en el horno no tarda tanto y como ya sabéis que me gusta usar cosas de temporada y como hemos llegado ya todo otoño y recibido una calabaza de la primera temporada lo pensé hacerlo con vosotros y vamos a ver lo que vamos a necesitar lo que vamos a necesitar es unos 200 gramos de calabaza fin para ponerlo en el microondas para cocinar ahora mismo están crudos 125 gramos de azúcar un huevo 250 de harina 250 de harina 100 gramos de mantequilla con 25 de aceite lo que va a hacer esto es dar mucho esponjosidad al bizcocho aquí también tengo con la harina una cucharada de levadura aquí la el picarbonato de soda esta receta es un poco diferente porque vamos a añadir agua hirviendo a la masa que va a hacer mucho humildad a la a la a la masa y la verdad me gusta el pastel mucho porque se puede comer para desayunar o incluso para merendar para los niños y lo haces en como margen y vamos a empezar lo primero lo que vamos a hacer es hornear la calabaza y ponemos esto aquí si se ve bien perfecto se puede añadir un pelín de agua y vale vale pelín de sal, una fisca de sal, nada para dar pelín de sabor a la calabaza porque no queremos muy dulce pues lo que vamos a hacer es hervir la calabaza, podemos hacerlo al vapor en la olla o también podemos hornearlo que da un poco diferente textura a la pastel pero voy a hacerlo fácil y taparlo con film y ponerlo en el microondas primero dos minutos para que se empieza a hornear o cocinar perdón mientras que esto está en el microondas ya tengo el horno a 170 grados ya calentando también tengo mi bandejita que ya tiene mantequilla y la harina pero si tienes el spray de mantequilla ese lo puedes usar azúcar lo que vamos a empezar es con la azúcar lo que vamos a empezar es con la azúcar y estoy haciendo la mitad de la receta como somos pocos en casa hago la mitad que es una de 8 centímetros de diámetro de diámetro si tienes una máquina lo puedes batir a máquina pero a mí me gusta batirlo a mano que es un poco más más sacero y se ve en la textura queremos esto que está bastante batida mientras que está haciendo la calabaza podemos batir el huevo y cuando está la calabaza volvemos cuando está el huevo batido y la calabaza lista ya está la calabaza lista el aire por dentro ha chupado parece que está envasado pero voy a esperar un poquito para cuando se enfríe ahí y que se va a terminar de hacer si cojo un tenedor ves que puedes chafarlo un poquito que eso es lo que queremos que se puede chafar con el dedo o con el tenedor y ya llevo los tres minutos batiendo el huevo y si ves que está bastante cremoso casi blanca eso es lo que queremos otra persona puede ser que tarda más que llegue a esta textura pero eso es lo que queremos que está bastante claro y lo que vamos a hacer ahora es deshacer la mantequilla con el aceite no queremos calentarlo solo deshacerlo entonces vamos a ponerlo en la microondas y empezamos con eso ahora vamos a abrir la calabaza si hay algo de agua por ahí lo vamos a quitar ya no había mucho había poca y ahora chafamos la calabaza esto también se puede hacer con boniato con mantequilla deshecha y también en vez de calabaza podéis usar plátano, puré de manzana, varias cosas esta receta es muy versatile, lo podéis usar lo que queráis mucho en Sudáfrica como les gusta la calabaza en dulce y ya está queremos rústicos, algunos trozos si están por lo poco grandes se pueden dejar aún están pelín calientes para esta mezcla lo voy a enfriar un poquito y volvemos en el segundo ok, ya estamos de vuelta para añadir la calabaza voy a añadir la mitad primero y mezclar ahora lo que queremos hacer es añadir la mantequilla al aceite yo uso mantequilla que no tiene sal, mantequilla sin sal es mejor y ahora le sintamos mezclar un poquito, ya está vamos a añadir la mitad de la harina con la lebradura pasamos por el tamiz y así añadir un pelín más de aire también lo que queremos hacer ahora es mezclarlo suavemente para que no vaciar el aire la que ya está ahí en la mezcla y vamos a añadir media cuchara de canela me gusta si tenéis nuez moscada, mezcla de especias, para parceles, se puede añadir también se da este toque un poco navideño perfecto terminamos de mezclar si ves que la mezcla pesa ahora bastante lo que va a añadir el agua y hacerlo un poco más ligero. Ah, ¿sabes qué? Vamos a poner semillas de salabaza y de girasol encima, pero por dentro podéis poner nueces y creo que voy a añadir algunos de nueces. Con los nueces os voy a enseñar. Muy importante, lo puedes picarlos o cortarlos así, picarlo con mi mano, da igual. Puedes dejarlo un poco grueso. Como este pastel es muy rústico, queda muy chulo por dentro y muy buena con el blando y el toque crujiente por dentro. No podemos añadirlo directo así porque se va a ir directo abajo del pastel. Lo cogemos, ponemos un pelín de harina, nada, para que se mezcla bien, se cubre y así se queda en el pastel, en medio del pastel y no baja. Y ahora lo que vamos a coger es los 63 ml de agua hirviendo. Y vamos a añadir el bifabonato en el agua. Cuando se empieza a hervir así, lo vamos a añadir. Eso lo que va a hacer es añadir mucho más aire y el agua va a hacer el pastel súper cremosa o pofoso. Mucha humedad en este pastel. También se pueden hacer de zanahoria. Si lo hacéis de zanahoria, solo haga falta rayar en zanahoria. No haga falta cocinarlo. Pero de boñazos si haga falta cocinarlo. Pero de zanahoria no. También de remolacha. Está muy buena para hacerlo. Muy diferente. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a coger la bandeja. Ya por dentro. Vamos a usar unas pastulinas para sacar todo de la masa y ponerlo. Me encanta esto para desayunar este pastel. Porque es como un poco savory. Y ahora le damos un poquito de forma porque eso va a crecer rústico. Como lo dijo, se puede añadir individual. Se puede añadir. Ahora cogemos las semillas de calabaza. Lo vamos a poner encima. Un poquito de nada. Y las de filasol también. Estos semillas no son tostadas. Porque si son tostadas se quema un poquito en el horno. Ya está listo. Para el horno. Y volvemos en 45. Ok familia. Ya estamos de vuelta. Y os enseño como es. Aquí lo tenemos listo. Me acabo de sacarlo del horno. Y cuando pinchamos. Para saber cuándo está listo. Ya estaba menos que 45. Ya está el cuchillo limpio. Que no sale el cuchillo con masa. Huele súper bien. Y me espero que os probéis. Y... ... ... ... ...